¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Benjamín Revere de www.blogvenjita.blogspot.cl Así es tiempo que no vamos a hacer entrevistas desde el auto de la aplicación que me lleva el joven acá porque había muchos ajustes que se han hecho en YouTube y ahora voy a propiedad a las condiciones que tengo para hacer esta entrevista Tenemos aquí a un amigo de Cali, la ciudad de Todelar, la obra maestra de Joaquín Tobón de la Roche Asturiano de ascendencia, pero colombiano de corazón También de Cauca, Joaquín Tobón de la Roche La radio del Lurito, que todavía existe, que lamentablemente el hijo no se dio a capitalizar porque estaba viviendo en Miami y dando la vida del oso Pero bueno, son otras cosas Tenemos aquí a un amigo de Cali ¿Cuál es su nombre? Enrique Enrique, ¿usted es de Cali? Cali, Colombia La capital mundial de las 11 compañeras Exacto Gracias a Dios ¿Y cuál es su profesión o oficio? Conductor Conductor Sí, señor Gracias a Dios ¿Conductor profesional? Profesional, sí, señor Allá en Cali o conducían, ¿ocierto? Sí, claro Siempre, 25 años conduciendo ¿Y qué tal aquí en Chile? Bueno, bien, gracias a Dios, a mí me ha ido bien Me ha tratado bien Chile, considero como mi segunda patria Me ha ido súper bien, gracias a Dios No tengo Qué bueno Claro Qué bueno ¿Usted lleva...? ¿Cuánto tiempo lleva acá en Chile? Siete años Siete años Sí Y ha ido muy bien Sí, gracias a Dios Qué bueno, eso es importante Sí, sí Usted ha llevado aquí en Montano que ha llevado mucha gente colombiana, peruanos, haitianos, venezolanos Sí, a todos, desde todas las nacionalidades Aquí ¿Cuáles son los que más le caen un poco mal? O sea, indiscutiblemente los venezolanos Porque dicen que son cachetones Sí, porque son cachetones Se creen más que los demás Creen que, como dicen en mi país, creen que cagan flores Claro, nosotros hablamos de esa parte porque también hay chilenos que son cachetones Sí, no, claro Y miran al... al más... al más... el más débil, el que trabaja más, el que hace la cosa mejor que uno Ah, bueno, eso lo dicen ustedes los mismos chilenos, que ustedes son envidiosos Me lo cuentan todos los chilenos que hablo todos los días Claro, entre chilenos Pero bueno, en lo personal nunca he tenido drama con ningún chileno aquí ni nada ¿Y colombiano tampoco? No, 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 con ninguno O sea, lo único que, como le digo, los venezolanos que son un poquito alzaditos Claro, alzaditos No, 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 no Porque si vienen los argentinos Se creen los argentinos Claro, entonces también hay el momento que hay argentinos que son medio cachetones también Pero no todos Sí, no, a todos Incluso lo han criticado a los propios compatriotas No, el argentino al 100% son cachetones Claro, y lo han dejado muy mal Sí Como le han dejado mal a sus propios compatriotas Los mismos venezolanos Los mismos colombianos Por actos que no deben Ah, no, claro, lógicamente, sí Entonces, eso es un problema Y también lo mismo en Chile Trabajo yo en escuela Yo trabajo en dos partes Y también pasa lo mismo Y sobre todo lucha de clase entre colegas Mujeres contra hombres Sí O a veces cuando Ella, usted tiene que ver Derechito, por favor A un hombre Hombre Que sea alto Mujeroso No sé Opuesto A eso prefieren Sí Porque es la aspiración Y yo lo digo porque lo he visto Ya Tengo una colega que lamentablemente nos saluda Ah Yo le hablo Y le digo Algunas cosas Información Me mira al otro lado Se hace la sorda No toma en cuenta Nada Bueno, pero yo creo que eso es como Ya es cuestión de una cultura de ustedes Porque la verdad Pero también en otras partes Ocurre, ¿eh? De todos los extranjeros De todos los extranjeros Y de todas las personas Que yo transporto a diario Los que menos saludan Y menos educados Son los chilenos Exacto Y eso es verdad Eso es siempre verdad Con Carlos III Sí, o sea Se suben No saludan No nada Exactamente Son bastante Mal educados Mal educados Exactamente Y eso es verdad Son muy mal educados Las personas más educadas Que yo siempre transporto aquí Son los colombianos Los colombianos Sí Pero aquí ocurre También Personas que no saludan Que le dicen Buenos días A uno o dos personas Saludan Pero Es una cosa de De educación Sí Sí, educación Claro Y una cultura Que se forma Porque colombianos Si tú conoces Colombia Tú sabes Claro El colombiano Es una persona No porque yo sea colombiano Obviamente Sino que el colombiano Siempre es una persona Muy educada Exactamente Donde llega Saludan Y habla Superceb Entonces Ellos son Tienen mayor educación Sí, claro Lógico Hay que decirlo así Y hay que decir la verdad Le guste o no le guste Así es Entonces Acá es así Y al Chileo le faltan Muchos años luz La verdad que sí Porque la familia No lo sabe educar Por algo tan Básico como es la socialización Sociabilización Exactamente Les falta demasiado Exacto Bueno Aquí estamos llegando A mi trabajo Así que Un placer Muchas gracias Un saludo a los A la 10 para colombianas Que también puede ver esto A ver María Por Dios A todos los colombianos En colombianas Aquí en Chile Saludos Saludos también a ustedes Desde el blog del Benjita En la señal 1 Música Señal 2 Cultural Señal 3 Noticias En 3 5 metros Y señal 4 Cines y series Y en www.blogbenjita.blogspot.serie Estamos en YouTube Para que usted se suscriba Y también En TikTok ArrobaBlogDeVenjita.Oficial En Facebook El blog del Benjita Y en Twitter El blog de Benjita Recuerda una cosa Que nos vemos Para que le vean bien A todos A que le duela Y a que le llegue Saludos Gracias Que estén muy bien Nos vemos en un próximo video Si los quieren Adiós Gracias Hasta pronto